No, señores, no, yo sigo pensando que sea una medida desesperada. ¿Cómo es posible que nosotros no seamos capaces de defender a Juana? ¿Qué es eso? Pero estamos viviendo una situación muy diferente, Manuel. Esto no es si que a Juana la expulsaron del liceo, o que si la chismosa del barrio la calumnia, no. Estamos hablando de un señor que siente que Juana tiene algo de su propiedad. Lo que hay más desea en esta vida. Que va a ser capaz de quitárselo a como dé lugar. Entonces, ¿con qué arma nos vamos a defender, ah? Dios mío, yo no sé, no sé. Yo opino que debemos hacerle caso a ese joven, a David. Sí, mamá, pero no podemos dejarle ese paquete él solo tampoco. Gracias por lo de paquete. No, no, mi cielito, mira, mira, yo lo que quiero decir es que tú no te vas de aquí. Yo a Mauricio no lo quiero ver. No lo quiero ver más nunca en mi vida. Yo no le voy a dar la posibilidad a ese monstruo de que me quite a mi hijo cuando nazca. Si yo le debo algo a Mauricio de la Vega es que en su afán de proteger a este niño que crece en mí me enseñó que sí quiero a mi hijo y él no me lo va a quitar porque este hijo es mío. Desgraciado. Desgraciado. Ya no soporto las ganas de contenerme cada vez que lo veo. Véntico, ¿por qué usted no va y le busca un poco de agua a su papá brisa de calma, sí? ¿Quién dijo que yo tenía sed? ¿Quién dijo? ¿Cómo sigue Carlota, doctor? Está estacionaria. La señora de la Vega sufrió una fuerte contusión en la cabeza y eso le ha causado inflamación interna, por lo cual permanece inconsciente. ¿Eso significa qué, doctor? Significa que hay que tener fe. Aún no sabemos cómo va a evolucionar. ¿Y si Carlota logra reaccionar? Digo, si ella se despierta, ¿va a estar bien? No sabemos qué va a pasar. Tal vez reaccione por completo. Hay que esperar que ceda la inflamación. Ya, ya, cállese, por favor, cállese. Dígame, ¿qué pasaría si yo decido llevármela a la extraquera? ¿Qué pasaría? Eso sería una solución, pero no. Mis colegas le dirán lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve tener todo este maldito dinero? ¿De qué sirve? ¡Maldita! ¡Maldita también! ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué va a pasar, mamá? Que todo nos está saliendo mal. ¿Te parece poco lo que estamos viviendo en esta casa? Dime una cosa, Manuel. Lo que te tiene así es solo por lo de Juana. ¿O es que te duele que la mujer a la que le entregaste el corazón ya te mintió? Al no decirte nada, poniéndose del lado de ese hombre. El destino no comete errores, aunque a todos nos parezca que sí. Pobre Juana, ¿cómo debe estar? ¿Y su familia? Sí, su familia y Manuel. Ay, ¿cómo estarás, Manuel? Debe ser horrible, Mauricio. Debe ser horrible estar apartado de la persona que amas y que además esté creyendo que la traicionaste. Yo tengo que verla, yo tengo que hablarle. Yo necesito decirle de verdad todo lo que siento. Ya está lista la maleta de Juana, mamá. Yo no sé si voy a poder aguantar esto, mami. Lo mío fue difícil. Sí. Salí embarazada por tonta. Por estar creyendo en cuentos de hombres. Pero mi hija, Dios mío. Mi Juana. Mamá, ¿tú estás viendo lo que le hicieron a Juana, mamá? No, 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 no. No sé si puedes oírme, Carlota. Perdóname. Perdóname porque en mí no estaba el deseo de hacerte sufrir. Y mucho menos que estés pasando por esto. Carlota. Carlota, pues por favor, entiéndeme lo que tengo que hacer ahora. Yo, yo no la puedo perder, Carlota. No puedo. No puedo. Lo que me parecieron tan cortos los minutos que pasan tan rápido. Me tengo que ir, mamá. Ay, ya va, un poquito más. Ay, mamá, me tienes que ayudar. Me tienes que dar fuerza, me tengo que ir. ¿Cómo hago, mi vida? No puedo. Nunca me imaginé que te ibas a pasar por algo peor de lo que yo pasé. Estoy pasando por lo mismo. Mi hijo tiene un padre y yo no le intereso para nada. ¿Cómo puede haber gente que tenga adentro tanta maldad? No sé, mamá, no sé. Y me tenía... engañadísima. Yo juraba que me amaba, mamá. Corazón, ya no piense más en él. Sí, mamá, pero para no pensar más en él, me tengo que ir. No, está bien. Está bien, estoy contigo. Me tengo que levantar. Tengo que cruzar esa puerta. Tengo que bajar las escaleras. Cruzar la sala y salir a la calle. Tengo que hacerlo, mamá. Tengo que hacerlo y sin mirar atrás. Yo tengo que olvidar a Mauricio. Y esa es la única manera, mamá. Vamos. Tranquila, tranquila, ya vuelvo. Ay, ¿quién me podría dar aquí información sobre el estado de Carlota? Toma, mi amor, para el camino. ¿Qué es eso, Abby? Merengada de chocolate, mija. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, pero bueno, mamá. Y esta es una empanadita por... Bueno, por si acaso te da hambre. Tengo. Mamá, ¿qué es eso? Tú nunca estabas de acuerdo con la idea de que Juana se fuera. No se la haga más difícil. Es que de pronto le puede dar hambre por el camino. Y bueno, la merengada es porque a ella le gusta. Mi corazón, vamos, aguante ahí, ¿ok? No se lo ponga peor. Ay, mamá, es que esto es tan difícil para mí. Yo siento que no voy a poder. ¿Qué pasa? ¿Nadie va a abrir? Parece que fuera la muerte y ninguno quiere que entre. Bueno, si no es la muerte, se le parece bastante. La muerte que vino a separar a esta familia que para bien o para mal siempre estuvo unida, ¿no? Ya voy a abrir, ¿sí? Bueno, buenos días. ¿Estás lista? Bueno, sí, déjame chequear lo último de la omeleta. Ya va, Juana, ya va, ya va. Por favor, o sea, yo lo lamento mucho, pero no puedo permitir que te vayas. ¿De cuándo acá, por favor, para esta familia la solución más fácil ha sido huir? ¿De qué manera nosotros vamos a ayudar a Juana apoyándola en esa idea de que se vaya? ¿Qué es esto, de verdad? Yo estoy harto que aquí se aparezca cualquiera y venga a pretender hacer lo que le venga en gana en esta casa. ¿Qué es eso? Primero se aparece Ramón Pérez, luego de 20 años desaparecido, como si nada. Más tarde, Mauricio de la Vega. Y entonces es Juana la que tiene que oír. No, señor, yo lo lamento, pero no lo permito. Ese señor podrá tener mucho dinero, mucho poder, pero si Juana dice que no lo quiere ver más nunca, no se le abre la puerta y él no puede hacer nada. Es él. No, 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 no. Carlota, Carlota, ¿nos escucha? ¿Dónde estoy? Esta es una clínica, señora de la Vega. Sufriste un accidente, pero te vas a recuperar pronto. Su familia se va a alegrar mucho cuando sepa que ya reaccionó. Y lo único que puedo decirle sobre el estado de la señora de la Vega es que está muy delicada. Pero dice algo, habla. Aún no ha reaccionado. ¿Cómo así? Está en coma. Está inconsciente, pero los médicos no pierden esperanza en su recuperación. Con permiso, señorita. No le puedo dar más información. Así que inconsciente, será posible que tenga tanta suerte y haya salido también de ti, Carlotica. ¿Será un sueño o eres realmente tú que te me apareces como una... como una alucinación en medio del desierto? Yo necesito hablar con Juana. Le doy un paso y le parto la cara. Juana, escúchame, por favor. No, chico, eres sordo. ¿Qué? No, señor, que no te va a escuchar. Es más de él, pero a mí que yo lo enfrento. No la miren y la miren. Tranquila, que yo arreglo esto. Además, ya está. Mira, usted llega a tocar a mi nieta y yo lo mato. Joven, llévese a Juana, por favor, para el patio, que los Pérez tenemos una conversación muy seria con este disqueseñor. Bueno, yo sé que podría causarte problemas con mi presencia aquí, Rogelio, pero como tú comprenderás, Carlote es mi amiga de toda la vida y, bueno, yo no podía dejarla sola en un momento como este, sin saber qué pasa. Ah, eh, discúlpame, Rogelio, de verdad. No, no, ya, 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 te entiendo. Te entiendo perfectamente. Además, personalmente te lo agradezco, porque sé que tu presencia aquí ha liberado en mucho lo mal que me siento. Claro que sí, Rogelio. Cuenta conmigo para lo que sea. Mauricio es el que debe sentirse peor que tú. Pero, ¿cómo peor que yo, deciré? Ese desgraciado jamás podrá sentirse peor que yo, que soy el padre de Carlota. Ay, bueno, está bien. Discúlpame, Rogelio, lo que quise decir es que, bueno, Mauricio, sabiéndose culpable de la desgracia de Carlota, debe sentirse muy mal. Tan terriblemente mal que... que ya seguro ni quiera separarse de tu hija. ¿Será que alguien puede explicarme qué hace esta víbora aquí? Antes de conversar cualquier cosa con ustedes, es preciso que yo hable con Juana. No, es que usted se equivocó, porque en esta casa las reglas las ponemos nosotros. Y una de ellas es que usted no le dirige la palabra más nunca a Juana. Y ni por imaginación, ni la palabra, ni la mina, ni absolutamente nada. Usted no tiene derecho, ni siquiera, ni no tiene permiso, ni siquiera para soñar a Juana. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Yo entiendo que ustedes estén molestos por toda esta confusión. ¿Confusión? Pero hay que ver que usted sí tiene brío, Mauricio de la Vega. Confusión. ¿Qué fue lo que se dio usted a estos? Me los vacilo yo facilito, ¿no? No, 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 señora, claro que no. No, claro, usted se dijo a estos pobres diablos, yo los engaño sin ningún problema. El día que nazca el muchachito, yo saco mi billete, pago, agarro al muchachito, lo cargo y me lo llevo, tranquilo. Cero complicaciones. Por supuesto, porque para usted todo el mundo tiene un precio, ¿no? Sí, por eso es que quería meter a Juana en la clínica costosa, para poder hacer un chanchullo con sus amigotes poderosos y llevarse al muchacho, robarnos al niñito con más facilidad, ¿no? Pues déjeme decirle que se espeló por toda la mitad del medio, porque los Pérez somos un ejército. Y estamos dispuestos a defender a Juana con la vida. Yo también. ¡Manolito, por favor! ¡Manolo, Manolo! Ven, ven, ven. Ya me oyó, Rogelio. Así que haga el favor de quitar inmediatamente a esta mujercita de mi presencia, ahora mismo, por favor. Amparo, no es ni el momento ni el lugar para hacer un espectáculo. Usted me conoce, Rogelio, y usted sabe que cuando yo quiero espectáculo, monto el templete donde me venga en gana. Así que haga el favor de hacer lo que le dije antes de que me provoque bailar. Mamá, vamos, por favor. Humbertico, suélteme, que esta peseta es de dos y no de tres. Discúlpenme, pero Carlota es mi amiga y yo... Mi hija no es amiga de perras en celo. Y eso es lo que tú eres. Así que me haces el favor y te vas de aquí. Mire, señora, usted no tiene ningún derecho de hablarme en esta... No debiste meterte, ni conmigo ni con mi familia, pero todavía estás a tiempo. Así que me haces el favor y aprovéchalo y desaparece para siempre. ¡Fuera! Señor Vivas, señora, por favor, el doctor necesita verlos urgentemente, así que por favor vengan conmigo. Yo sabía que él iba a venir. Yo lo sabía. Yo tengo algo muy importante que él quiere. Bueno, por eso mismo, Juana. Lo mejor realmente es que te vayas. Mira, yo me comprometo en conseguirte un lugar seguro. Yo te cuido, pero déjame ayudarte. Ay, David, gracias. De verdad, gracias por todo lo que estás haciendo para ayudarme, pero mi titi tiene razón. ¿Acaso fui yo la que hizo algo malo para tener que esconderme? ¿Por qué? Escúchame, escúchame. Tú y yo sabemos más que nadie que Mauricio no te va a dejar en paz. Yo creo que lo mejor es... esconderte. ¿Esconderme? David, si una vez contrató un detective para que me buscara y me encontró. Ahorita, ¿cuántos va a contratar? Uno, dos, tres, miles y lo va a hacer. Me va a conseguir, yo lo sé. No hay escondite posible. No existe. Yo no me puedo escapar de Mauricio de la Vega. Salga de esta casa, por favor. Sí, salga de esta casa de una vez. Si no quiere que, no sé, que yo le vuelve la próxima cachetada. Mira, ningún ser humano es capaz de tanta burla, señor de la Vega. Hasta los ignorantes reconocemos cuando nos quieren utilizar. Bueno, ustedes no saben cómo pasaron las cosas. Por favor, cuando Juana entró en mi vida, yo ni siquiera sabía que ella llevaba a mi hijo en su vientre. Yo la conocí a ella como Sol. Yo me enteré de eso, fue después. Cuando supe la verdad, saber la verdad y enamorarme de ello, fueron las mismas cosas. Fue el destino que nos unió. Bueno, pero no, por favor, ¿qué es esto? ¡Cállese la boca! No nos estén cayendo embustes, con las mismas embustes que le cayó a mi hija para convencerla. Hay que ser bien cobarde en la vida para burlarse de una niña como Juana. Y encima de tener las agallas, de venir a esta casa a tratar de explicar lo inexplicable. Usted sabe cómo es la cosa. Que ya Juana entendió todo su jueguito. Ella sabe que lo único que le interesaba a usted era ese hijo que ella lleva adentro. De manera que ya no la puede manipular más. Nosotros no somos los únicos quienes lo despreciamos. En este momento, no hay nadie a quien ella deteste más que usted. Aquí jamás, en esta casa, se le ha prohibido que hable con usted. Es ella que no quiere verle ni hablarle jamás. ¿Qué entiende, David? La vida en este caso no tiene ningún sentido. Ok, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me enfrento nuevamente a él? ¿Le digo que te deje en paz? ¿O buscamos un abogado? ¿Le decimos que no se acerque a ti? ¿Qué hacemos? No, David, no. Eso no se puede hacer. No tiene sentido. Ok, entonces, ¿qué quieres hacer? Yo tengo que enfrentar a Mauricio. Yo tengo que hacerlo, David. Si yo no le digo lo que siento, si yo no le pregunto por qué, no me va a dejar en paz nunca en la vida, ¿entiendes? ¿Estás segura? Sí, David. Si yo no le pregunto a Mauricio por qué, si yo no le digo lo que siento, si yo me quedo con esto escondido, no voy a poder vivir, David, no voy a poder seguir adelante. ¿Y por qué ese hombre está aquí en mi casa y yo me tengo que esconder? ¿Por qué yo? No, David, así no son las cosas. Así no puede ser. Ya, ya, Juana, espérate. ¿Qué vas a hacer? Juana. Con todo mi respeto, si Juana no me quiere ver más, que me lo diga ella. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿No entiende? Usted es bruto. Juana, ¿qué haces tú aquí? Yo no te dije que te quedaras allá. Juana, por favor, escúchame. Es importante lo que te tengo que decir. Juana, yo sé que ustedes quieren protegerme, yo lo sé, y no saben qué fuerza me da eso. Pero si yo no enfrento esto sola, si yo no le digo a este señor lo que yo siento y lo que pienso, esto se va a convertir en un tormento. Hija mía, tú sabes el poder que ejerce este señor sobre ti y capaz y termina convenciéndote. ¿Poder? No, mamá. Porque lo que yo sentía por este hombre era amor, admiración, respeto. Y lo que siento en este momento es rabia, desprecio, desilusión. Influir en mí, no, no lo creo. Tú no estarás afirmando todo eso por rabia, Juana. Sí, quizás debe ser por rabia. Quizás es. Es la rabia lo que me lleva a hacer esto, pero... Pero yo necesito hacerlo, yo necesito enfrentarlo. Porque si yo pretendo defender a mi hijo con todo lo que soy, no le puedo tener a él. Ningún miedo, ni a él ni a nadie. Juana. Vámonos, vámonos. Juana tiene razón. En este momento no nos necesita, es verdad. Yo siempre los necesito, Titi. Siempre. David, no te vayas muy lejos, por favor. Solo a tu lado quiero vivir. A tu lado quiero vivir. Si el cielo se vuelve. Si el cielo se vuelve. Solo a tu lado quiero vivir. A tu lado quiero vivir sin mi misión. Mira, si nos vinimos para acá fue porque Juana pidió privacidad. Respeta eso, madre. Deja la buchadera. Pero bueno, chico, tú te volviste loco, Manuel Ramón. Tú me vas a venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer en una situación como esta. ¿Tú no te das cuenta que una madre es capaz de hacer lo que sea cuando vea a su hija en peligro? Pero se van a poner a pelear. Ay, solo esto me faltaba, Dios mío. Este no es el momento. Tenemos que estar unidos. Dígaselo a usted ahí, joven. Usted que parece una persona más sensata. No, 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 señora Susana. Más bien, no confíe en mí en este momento. Yo quisiera ven y levantarme de esta silla y enfrentarme con Mauricio en este momento. Ajá. Y que al mismo David está diciendo que cometimos una locura dejando esos dos solos, Kike, para conversar allá afuera. Yo voy a... No, usted me parás aquí. Y esto va con lo que ustedes respeten. Juanda sabe lo que está haciendo. Ustedes no me escucharon con la seguridad con la que habló. Ay, pero Manuel, ¿tú no te das cuenta que todo eso se desvanece cuando el hombre que tú amas no te habla, chico? Ay, Ana María, ya, ya. Por favor, escúchame. Mira, Juana está herida. Si nosotros no le permitimos que ella hable con Mauricio de la Vega, que se desahogue, que saque todo lo que lleva adentro, va a pensar que nos estamos metiendo en su vida y que la estamos tratando como una niñita, como una inmadura. Bueno, eso sí es verdad. Sí, sí, mira. Ese señor puede argumentar a la hora de quitarle su chamo que, bueno, que ella es inmadura, que no es lo suficientemente adulta. Entonces, si nosotros que somos su familia no la apoyamos, ¿qué le queda a la pobre Juana? Explícame. Escúchame, Ana María, escúchame un segundo. Yo estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento, ¿ok? Tu decisión es bien acertada incluso. Pero no podemos olvidar que no hay que descuidarse. Por mucho que Juana sea muy madura y todo lo que ya sabemos, no podemos olvidar que Mauricio de la Vega es un encantador de serpientes. Es un hombre hábil, ¿entiendes? Y todo lo que se propone nos mide las consecuencias. Y encima, Mauricio sabe muy bien que Juana está enamorada de él. Juana. No te me acerques, Mauricio. No te me acerques ni un poquitico siquiera. Y no precisamente porque yo me vaya a derretir de puro amor, sino porque en estos momentos tú te me acercas y yo te lanzo una mano o te caigo a patadas por la rabia que tengo por dentro. Juana, yo creo que entiendo tu rabia y yo puedo entender lo que estás sintiendo, pero... ¿Pero qué? ¿Qué me vas a decir, Mauricio? ¿Qué es lo que me vas a explicar? ¿Pero qué? ¿Qué cosa? Tú no tienes ni idea de lo que yo estoy sintiendo en estos momentos, Mauricio. Tú lo único que hiciste, Mauricio, fue burlarte de mí. De esta... idiota... estúpida... e inocente niña que... que creyó en ti. En Mauricio de la Vega. El príncipe azul de los cuentos de hadas para imbéciles enamoradas. Tú, el jefe mayor, no tóxico, sino terminator. Yo, que creí que tú sentías lo mismo que yo sentía por ti. Yo, definitivamente, la inocencia que yo no tuve de niña realmente se vengó. Se vengó en este momento porque me hizo sentir todo lo que yo jamás pensé que podía sentir por alguien. Yo no puedo creer que estés hablando así. Por favor, Mauricio. Quiero que te apartes de mi vida. Quiero que te alejes. Quiero que te vayas con tus cuenticos y con tu carita de enamorado para el mismo infierno si te da la gana. Pero a mí me dejas en paz. Bueno, nada de lo que estás diciendo es verdad. Bueno, estás poniendo en duda a mi amor. Bueno, todo lo que yo te he dicho es cierto. Mauricio, cállate la boca. Cállate. Tú no tienes ni idea de lo que yo siento. Si tú tuvieses una mínima noción de lo que yo estoy sintiendo en estos momentos, tú no estarías aquí buscándome. ¿Entiendes? Tú no estarías aquí. Tú no tienes ni idea. Tú no entiendes que yo no te quiero volver a ver más nunca en mi vida. Tú no lo entiendes. Juana, por favor, escúchame. ¿Qué? ¿Qué te voy a escuchar, Mauricio? ¿Qué es lo que me vas a decir? O sea, es que definitivamente tu egoísmo no tiene límites, Mauricio. Juana, yo necesito explicarme. explicarme que lo único que yo necesitaba que tú me explicaras era que el hijo que yo estoy esperando era tuyo. Y ya me lo explicaron y no fuiste tú precisamente quien me lo explicó. Bueno, es verdad, yo debí decirte esto antes, pero... Sí, me lo debiste decir antes, me lo debiste decir antes. No, Mauricio. Pero me imagino que no me lo dijiste porque tendrías tus razones, ¿no? No debería dar penas con ese muchacho que no solamente se agarra el problemón para él solo, sino que además lo contradecimos. Ay, si ha resultado un santo. ¿Otro salvador? Bueno, pero ustedes están hablando mucho porque no se lo dicen a mí mismo, pues. David, ven para acá un momentico, porfa. Mira, que mi mamá y yo queremos decirte algo. Este, que te lo diga mi mamá. Mi mamá que te lo diga, mi mamá que te lo diga, que le van a salir las palabras más bonitas. Bueno, mire, joven, digo, David, bueno, yo no soy de grandes palabras así como usted se habrá podido dar cuenta. Yo manifiesto mi cariño cocinando y dejando la ropa bien blanca. Y, bueno, lamento que no pueda transformar todas estas palabras en algo, en algo que llevo por dentro. Pero, pero, mire, yo quisiera, yo quisiera hacerle las empanadas más ricas del mundo y, y, y dejarle la ropa así como, como de, de propaganda, de jabón de lavar. Y, bueno, ya para terminar con todo esto, ay, que yo quería agradecerle por, por todo lo que usted ha velado por mi Juana y que, que bueno, que, que no sabemos cómo pagárselo. Mamá, pero no le dijiste nada, ¿no? Nosotros lo que queremos que tú sepas, David, es que, bueno, si no hubiera sido por ti, este, este, Mauricio estaría todavía manipulando a Juana y, y gracias a ti fue que nos enteramos de todo. Entonces, bueno, que, que por supuesto nosotros estamos locos porque Juana, caramba, te dio una oportunidad, chico, claro que sí. Oye, ya va, pana, este, lo, lo que este padre aquí intenta decirte es que, bueno, sabemos que todo lo que tú has hecho por Juana lo has hecho por amor y que esperamos que algún día ella pueda corresponderte. Oye, oye, Juana, yo intenté decírtelo varias veces. De verdad, yo muchas veces me acerqué a ti con la intención de decírtelo, pero la primera vez que quise hacerlo me dijiste que si sabía quién era el padre desaparecería. Pero ya tú lo sabías, Mauricio, o es que me vas a negar en mi cara que cuando yo te dije eso ya tú sabías que eras el padre del niño. Sí, sí lo sabía. Claro. Con razón, no te extrañaste para nada cuando yo te dije que estaba embarazada. O sea, te había contratado a un detective para que me buscaras porque eso sí no me lo vas a negar, ¿verdad? De verdad, tampoco lo voy a negar. Ay, Dios. No, qué humillación, qué cosa tan espantosa. Y yo como una estúpida creyendo que lo de los benditos guardaespaldas era por mí, pero no, era por el niño. Claro. ¿Y tú qué fue lo que hiciste, Mauricio? ¿Hiciste que yo te declarara mi amor porque yo creía que tú sentías lo mismo por mí? Juana, por favor, lo que dices es mentira. Yo, yo, claro que siento por ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Mauricio? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Yo creía, yo creía que tú sentías algo por mí. ¿Por qué? Juana, Juana, ¿qué te estás diciendo? Por favor, escúchate, claro, claro que siento por ti o es que acaso lo que hemos vivido y lo que hemos sentido acaso ha sido para manipularte, ¿no? o es que yo me fui de mi casa y también fue para manipularte. Ay, mi niña, usted nos da la alegría que nos da su papá y a mí verla así otra vez despierta. ¿Verdad que sí, Rogelio? Dígaselo, no se piensa decir a su hija, dígaselo pues, que espera. Claro, claro que sí, mi amor. volver a verte despierta es la noticia más hermosa que he recibido en toda mi vida. Tú sabes que sí. ¿Qué me pasó? ¿Por qué yo estoy aquí? Dígame, por favor, ¿por qué? Fernanda, Mauricio, ¿por qué no me dices ese montón de cosas bellas que me decías antes? Ana, pero eso sí, esta vez quiero ver bien la cara de mentiroso. Ana. Juana, me parece increíble que me hables así. No, no, es que yo sé que tú piensas que soy una estúpida, una tonta. No, no, por favor, repítelo, repítelo para yo ver la peliculita otra vez pero esta vez sabiendo quién es el mentiroso o quién es el malo de la película. Juana, yo a ti te amo, Juana, ¿por qué te cuesta tanto creerme? Juana, yo me fui a mi casa y yo estoy dispuesto a todo por ti. Sí, por mí, claro, por mí. Sí, yo entiendo porque como yo soy el paquete que envuelve a tu muchacho, entonces perfecto, ¿no? Eso es lo que más te importa a ti. Juana, no, por favor, tú me importas. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo y creerme? Pues fíjate que eso va a ser bien difícil, de verdad, bien difícil porque esta que está aquí es más fuerte, Mauricio. La Juana, esa, la boba, la tonta, se acabó. Ya no existe nunca más. Ana, Juana, escucha, tú me vas a escuchar a mí porque resulta que yo con este embarazo me saqué la lotería. Qué suerte la mía, ¿verdad? Porque resulta que de todas las mujeres que fueron a ese bendito consultorio, la que tuvo que salir embarazada fui yo. Justo la equivocación tuvo que hacer conmigo y cuando yo no sabía que Carrizo era lo que estaba pasando, entonces yo fui, yo fui para allá y yo lo único que quería, Mauricio, era una explicación y nadie fue capaz de darme la cara, nadie fue capaz de decirme qué era lo que estaba pasando, todo el mundo creía que yo estaba loca. Juana, óyeme. No, es que yo no te quiero escuchar, Mauricio. Mauricio, tú no sabes lo que yo tuve que vivir, yo tuve, yo tuve que sacarme un certificado de virginidad porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo porque yo pensé que yo había perdido el juicio, ¿ves? Pensé que estaba mal de la cabeza, que yo era una persona de esas que, que son una cosa de día y de repente en la noche hacen cosas extrañas y se encuentran con un montón de gente, pero no, resulta que segurito al señor Mauricio de la Vega justo cuando pasó lo que pasó, entonces lo llamaron y se lo comunicaron. No, no, Juana, eso no es así, por Dios, yo no lo supe, yo eso no lo supe del momento, de hecho, el médico que cometió la equivocación, él trató de ocultarlo, Juana, y está bien, yo asumo mi error porque yo no hablé contigo al momento, yo debía haber hablado contigo apenas yo me enteré de todo lo que había pasado, Juana, pero eso no quita lo que yo siento por ti, Juana, yo, Juana, yo a ti te amo, Juana. Dígame la verdad doctor, ¿por qué mi hija no recuerda nada de lo que le pasó? Pero sienta empujo doctor, por favor, explíquese, nada para preocuparse, se los aseguro, en los casos como el de su hija, es decir, que sufrió un edema cerebral, es normal que sufra un estado de confusión, o sea, que mi Carlotica perdió la memoria, no señor, entiéndame, pero explíquese usted, por favor, su hija está atravesando un estado de confusión mental, pero ya les dije, en estos casos eso es normal, pasajero, lo importante es que la paciente comenzó a superar su estado de inconsciencia, pero seguro doctor, completamente señor vivas, ¿dónde está Mauricio? Quiero ver a Mauricio, así que eso es lo único que sabes sobre el estado de Carlota, así es, por lo que me parece que no tienes mucho que buscar aquí, deciré, ¿me estás votando? No, no, deciré, lo que te estoy pidiendo es que por favor no nos causes más problemas, no te parece suficiente con lo que estamos pasando, Humberto Carlota es mi amiga desde la infancia, oye, eso parece que se le olvidó a todo el mundo, ¿no? Pero si a la primera que se le olvidó fue a ti, deciré, ahora no vengas a hacerte la loca. No es que me haga la loca, Humberto, no, es que me da rabia ver como Carlota siendo la única inocente de todo este asunto esté sufriendo de esta manera, ¿vale? Yo vi en el estado en que estaba el día que fue a buscar a Juana a la oficina y cuando nos quedamos solas ella me confió lo mal que se sentía y lo que sería capaz de hacer por recuperar a Mauricio. Y lo peor es que lo que decía era verdad. Yo creo que si Alfredo y yo no hubiéramos llegado a tiempo, Carlota habría sido capaz de sacar el revólver y acabar con la vida de Juana. Tienes que creerme, Juana. Juana, yo, yo me enamoré de ti. Juana, no es un capricho, no es porque tú vayas a ser la madre de mi hijo, no, es por ti, por ti solita. Tú, tú solita te metiste aquí adentro y no hay forma ni manera de sacarte. Yo te amo, Sol. Por favor, por favor, créeme. Créeme. de verdad, esto que estoy sintiendo, Juana, yo a cada momento recuerdo tus besos, todo eso que hemos compartido, todo eso bonito, yo lo quiero seguir sintiendo, yo quiero compartir mi vida contigo. Déjame, Mauricio, por favor. Juana, solo dime una cosa, sí. Juana, ¿tú acaso alguna vez sentiste que mis besos eran de mentira? por favor, disculpen la interrupción, pero, bueno, necesito comunicarles algo. ¿Qué pasó, Enriqueta? No me gusta nada esa cara. A mí tampoco, porque para que tengas esa cara así tiene que haber pasado algo terrible. Ay, Enriqueta, debe dar suspenso, ¿qué? Bueno, Mauricio me pidió que los reuniera para contarles que, bueno, que Carlota tuvo un accidente. ¿Carlota? No sé. Ah, ahora entiendo la repentina visita de Alfredo anoche en mi casa. Lo extraño es que no me haya comentado nada. Ve que es verdad, Juana, tú misma no lo puedes negar. Juana, por favor. Juana, lo que yo siento por ti de verdad. Yo necesito que tú creas en mí y no lo que dicen los demás. Juana, por favor. Yo a ti te amo. Te necesito. No, 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 ni una sola palabra que sale de tu boca. y te digo una cosa, si antes no me dijiste que eras el padre del niño porque pensaste que yo me podría desaparecer, pues déjame reafirmarte que si tú sigues insistiendo en manipularme con ese bendito amor que yo sé que es mentira, me voy a desaparecer, Mauricio, y ni que contrates dos, tres, cinco mil, diez mil, cien mil detectives. Me vas a encontrar, Mauricio, no me vas a encontrar porque hasta el nombre me voy a cambiar porque tú no me vuelves a ver más nunca en la vida. Te dije lo que sé, Alfredo, vino una enfermera, dijo que el doctor quería hablar urgentemente con papá y mamá y desde entonces estoy aquí como tú esperando noticias. ¿Y se puede saber por qué tú no entraste, Humberto? Y si lo hubiera hecho, ¿quién te estaría dando la información en este momento? Alfredito. Ahí viene. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? Ay, mis hijos, yo no sé, que yo me siento muy mal que su papá les explique. Bueno, padre, por favor, hable. Explícanos cómo está Carlota. Bueno, el médico nos dijo que tu hermana al superar el estado de inconsciencia en que se encontraba pues da rasgos de un progreso importante, ¿no? Y, bueno, él nos garantiza que va a salir bien de todo esto. Ay, Rogelio, por Dios, pero no se lo ponga así tan bonito, mijo. Es que yo veo a mi Carlos Rica muy mal, muchachos. No sé, el médico dice que es una confusión mental pasajera, pero es que yo la veo mal. No recuerda lo que pasó, ¿se imaginan? Oana, por favor, no me pida que me vaya, por favor. Yo necesito estar cerca de ti. Por favor, Mauricio. Juana, por favor, Juana, dame otra oportunidad. Mauricio, suéltame. Juana, suéltame. Juana, escúchame, Juana. Suéltame. 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 Váyase de esta casa. Necesito más detalles, Enriqueta. Es que toda esta situación me tiene paranoico, chica. Bueno, Armando, yo tampoco es que sé mucho. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese accidente? Seguro que Mauricio tuvo la culpa. Te apuesto que sí. A mí me parece que no deberías precipitarte buscando culpables, Armando. Fue un accidente. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no sé, parece que Mauricio salió de su casa y entonces Carlota salió a toda velocidad detrás de él y bueno, él se dio cuenta tarde y cuando quiso detenerse parece que ahí fue cuando su carro salió de la carretera, pues. Y bueno, además iba con el niño. Armando, ¿me estás escuchando? Sí, claro que te estoy escuchando, lo que pasa es que no sé el por qué la cola. Ay, alguna estupidez, Armando. Seguro que Mauricio tuvo la culpa porque él se iba a encontrar con Juana y al parecer Carlota se enteró. ¿Y cómo tú estás tan seguro de tus conclusiones, Armando? Tranquilos, tranquilos, yo no voy a hacerle nada. Por favor, yo lo que estoy es desesperado. Juana, por favor, no me mires con esos ojos, ¿sí? ¿Cómo quiere que lo vea? Escúchame, Mauricio, ¿por qué no te vas? Porque siempre ese empeño de romperlo todo. Tú cierra la boca. Tú fuiste el que metió todas las cizañas para envenenarnos a todos en mi contra. Que no hizo falta con lo que usted hizo, bastó para que nos envenenáramos todos solitos, ¿entiende? El señor de la Vega no insista. Ya, ya la verdad ya se sabe. Usted solo engañaba a Juana para su conveniencia. Está desenmascarado. Ya todos sabemos quién es y cómo es. Acepta tu fracaso, Mauricio, y vete para que sigas aprovechándote de la situación. Fuiste tú el que armó todo este zaperoco. Tú y tu mala intención. ¿Por qué no permitiste que llorara con ella? Que yo le dijera la verdad a Juana. Y te consta, te consta que yo quise hacerlo, David, porque mi empeño de vernos ese día. Yo quería decírselo, pero no. Tú armaste todo, enredaste todo para hacerme quedar como me estás haciendo quedar frente a todos ellos, David. ¿No es así? ¡Traidor! Yo te creí, mi amigo. ¡Ya cállate la boca, Mauricio! ¡Cállate! No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Para tu información, David no fue el que habló con él. Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito al final Pido tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender y parece una No es fácil No es fácil de entender